Ese es el primer tema, Venezuela, por supuesto. Hemos invitado aquí, tenemos en la mesa de trabajo de nuestros estudios, a Marco Ferreira, general retirado de la Guardia Nacional de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. También le damos las buenas noches a Mario Di Giovanni, miembro de la Red Democrática Internacional, estudiante de Economía de EFA-Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Y le damos las buenas noches, B.S.C.I.B. desde Caracas, Venezuela, Diego Moya Ocampos, analista de riesgo político que también nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. General, Maduro acude al Ejército para reprimir a los estudiantes. El Ejército, y esto usted y yo lo hemos conversado anteriormente, desde el día de la última elección estoy haciendo esta pregunta, ¿a quién responde el Ejército? El Ejército, por la afinidad que tenía con Hugo Chávez, pues responde directamente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Realmente es el Partido Ejército de Venezuela. En la actualidad hay serias dudas, o hay algunas dudas con respecto a la posible fidelidad que puedan tener o simpatía que puedan tener hacia Nicolás Maduro. Eso debido a la presencia de, yo diría que es el sucesor militar de Hugo Chávez dentro del partido, que es Diosdado Cabello y que conserva una cuota muy fuerte en el área política del gobierno. Si lo pusiéramos en una balanza, ¿a quién escucharía más, a Maduro o a Cabello? Si lo pusiéramos en una balanza, pero estuviéramos hace dos meses atrás, yo diría que a Cabello. En este momento ya Cabello está perdiendo muchísima fuerza, tanto como Maduro, y está volviéndose un poco hacia, están volviendo los ojos hacia la institucionalidad. No tanto porque lo hayan manifestado abiertamente, sino porque ya han dejado de mostrar abiertamente el apoyo que tienen al gobierno. Vamos ahora con Diego Moya Ocampos, vamos a Caracas, Venezuela, como decía esa analista de riesgo político. Diego, escuchó la conversación que teníamos, hablábamos de Táchira, del estado de Táchira. ¿Qué importancia tiene este estado y por qué la militarización específicamente allí? Bueno, el estado Táchira es sumamente importante porque es un estado fronterizo. Asimismo, el estado Táchira es, digamos, donde se inician este tipo de protestas. Recordemos que, digamos, esta protesta que se expande ahora por todo Venezuela, se inicia como consecuencia del movimiento estudiantil que se activa desde el Táchira como consecuencia de un incidente en el cual intentan violar a un estudiante, ¿no? Y ante el reclamo que hace el movimiento estudiantil al gobernador, el señor Bielma Mora, que luego responde con represión, arresto estudiantes, y luego, digamos, se activa totalmente el movimiento estudiantil, conjuntamente con sectores de la sociedad civil. De manera, pues, que tanto por el hecho que es un estado fronterizo, como por el hecho que es donde se activa el movimiento estudiantil en particular. Luego, en San Cristóbal, el alcalde, Ceballos, es un miembro de Voluntad Popular. El alcalde, digamos, un alcalde de, miembro del partido de Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, quien ejerce un rol bastante activo en cuanto a darle un poco de contenido, en cuanto a liderazgo a este tipo de protestas, y quien en este momento se encuentra detenido en la prisión militar de Ramo Verde. Diego, tengo conmigo aquí en el estudio a Mario de Giovanni, es estudiante de FIU, y nada, quiero un poco ver la participación como joven venezolano, ¿cómo ves los acontecimientos? Si nos remontamos a 2006, 2007, yo recuerdo nombres que salieron además incluso fuera de Venezuela, yo tuve la ocasión de entrevistarlos, Salín González, en aquel momento estaba, estaba Yongo Aycochea también. ¿Se repite un poco este, el liderazgo estudiantil? Mira, sí está sucediendo algo similar, por ejemplo, lo vimos anoche en la entrevista entre dirigentes estudiantiles en CNN, cómo están surgiendo estos nuevos líderes. Tienes, por ejemplo, a Juan Requesens, de parte del FCU de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Estudiantes de la Universidad Central, tienes a Enrique Altimari, de parte del Monte Ávila, tienes a Leo Martínez por la Simón, Oscar Leandro por la Metropolitana, es decir, son líderes que capaz todavía no tienen tanto atención mediática como lo podrían haber tenido en aquella ocasión en el 2007, pero están liderando, están marcando la pauta entre todos para el movimiento estudiantil y están manteniendo esa esperanza y esa lucha por la libertad entre todos los estudiantes. Eso ha sido una respuesta espontánea, ¿cómo se organizan estos grupos estudiantiles? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cómo surge? Mira, primero, hay un liderazgo, verdad, horizontal de parte de todas las universidades, ellos someten muchas de las decisiones que toman en el día a día, las someten a votación entre todos los dirigentes estudiantiles de todas las universidades, han hecho lo imposible para superar toda la censura de comunicación que existe hoy en día en Venezuela, han aprovechado todo tipo de tecnologías, desde Twitter, Zelo, la aplicación que se ha vuelto famosa, Whatsapp, han utilizado todo este tipo de medidas para mantenerse comunicados, para mantener alerta a toda la población y para mantener la esperanza y la lucha y la energía que necesitan estudiantes para seguir en la calle. Quisiera, regreso con usted, General. Los estudiantes, vimos el papel de los estudiantes, ahora el ejército, regreso con el tema del ejército, hemos visto que ha habido una serie de cambios en la inteligencia, hay una universidad que forma precisamente cuadros de inteligencia que también han cambiado la dirigencia, ¿hay alguna otra figura importante de relevancia que quisiera mencionarnos? No, básicamente el ejército mantiene la misma estructura, la misma organización, no hay grandes novedades, ante la coyuntura sí hay algunas novedades, por ejemplo, en el día de hoy llegaron, en estos dos últimos días han estado llegando a Caracas una serie de aviones que llamaron mucho a suspicacia y realmente lo que están haciendo es el refrescamiento de las tropas que están en Caracas y llevando relevos con experiencia a la zona del interior del país, pero tenemos una novedad en el día de hoy, que es cuando se llega a develar, que graduaron anticipadamente las escuelas de guardias nacionales y están soltando a la calle entre 1700 y 1500 guardias nacionales. Significativo eso que está diciendo. Sí, pero son muchachos, la gran mayoría de ellos son todos menores de edad y los están lanzando de una vez, sobre todo a Caracas, hoy los estaban recibiendo en el aeropuerto de La Carlota, los subían desde Maiketía donde llegamos con los aviones de la Fuerza Aérea. En el ejército no hay, el CEO es el que se encarga ya de la dirección estratégica, porque es el comando estratégico del ejército, pero en la actual coyuntura el gobierno, o por decirlo, el presidente de la república los ha resguardado, los ha mantenido al margen de la situación de enfrentamiento. La única unidad del ejército que se ha movilizado hasta ahora es un batallón de paracaidistas que fueron enviados a la zona fronteriza con Colombia. Hubo sobrevuelos de la Fuerza Aérea durante estos dos días, pero son los sobrevuelos de patrullaje que hace la Fuerza Aérea en la frontera con Colombia y que aprovechan que pasan por la zona fronteriza del Táchira y hacen unos rasantes sobre San Cristóbal, pero solo para atemorizar a los participantes. Hay muchos sobrevuelos de helicópteros, pero los helicópteros están en la otra fase que yo le digo del transporte personal. Los nuevos refuerzos llegan a Santo Domingo, una base militar y aeropuerto internacional cercano a unas 5 o 6 millas de San Cristóbal, pero de ahí los llevan en helicóptero hasta Paramillo, el aeropuerto de San Cristóbal. Pero por lo demás no hay gran despliegue, pero es muy significativo dos cosas. Uno, que el ejército no está en la calle, con la excepción de aquella unidad, y no está enganchada, como se dice en términos militares, en la lucha o en la situación de orden público, no está involucrada. Y la otra, que el gobierno, la situación a pesar de que la ha minimizado, la ha circuncrito supuestamente según el presidente a 18 municipios, abarca mucho más que 18 municipios, abarca ciudades importantes y ciudades, y mucho foco en una sola ciudad, la situación ameritaría con otro gobierno una suspensión de garantías y un toque de queda. El gobierno no lo ha querido hacer por dos razones. Uno, por no llamar la atención internacional, la atención de la comunidad internacional. Y la otra, porque si hay un toque de queda y suspensión de garantías, los paramilitares del gobierno, mal llamados colectivos, se tienen que retirar de las calles también, porque ya las calles quedan en manos de los militares. Diego, mencionaba Mario anteriormente el caso de CNN. Vimos un discurso, arremetió Maduro contra CNN en su momento. Sabemos que le han retirado las credenciales a muchos de los periodistas destacados allí. ¿La señal continúa? Continúa. No, pero ya el gobierno ha anunciado que, digamos, se hizo un procedimiento formal en Conatel, que es el regulador de telecomunicaciones, para sacarle del aire. No está claro, digamos, en qué va a devenir este procedimiento administrativo. Lo que sí está claro es que NTN fue sacado del aire y que el día de hoy Patricia Yaniot, una reportera de CNN que estaba cubriendo en Venezuela, reportó una situación irregular cuando venía saliendo del aeropuerto. Específicamente, una requisa de sus zapatos fue, digamos, llevada a una sala especial, ¿no? Y esa es la situación hasta el momento, ¿no? No existe una decisión formal con respecto a CNN y sigue hasta lo que tenemos conocimiento todavía reportando en Venezuela. Pero lo que se trata un poco es, digamos, del nerviosismo por parte del gobierno ante el incremento de las protestas estudiantiles, ante la incorporación de la sociedad civil, digamos, este movimiento de protesta, exigiendo de alguna manera, o protestando contra las medidas económicas del gobierno, contra la creciente inseguridad, contra el arresto de estudiantes, a un poco canalizar, digamos, toda esta protesta, ¿no? Es curioso que mencionabas eso que ocurrió con Patricia Yaniot hace un año aproximadamente. Algo muy similar le sucedió al periodista argentino, Jorge Lanata. Volviendo al tema de los estudiantes, las redes sociales, ¿qué importante han sido, pues, en todo esto que está ocurriendo en Venezuela? Lo de las redes sociales, yo mencionaba anteriormente, por ejemplo, en Cuba ha cambiado la disidencia, la oposición por completo. Y si nos vamos más lejos, vamos a la primavera árabe, también partió de esos tweets, de muchos mensajes a través de la nueva tecnología. Yo creo que las redes sociales se han convertido en la principal herramienta de comunicación. Y creo que es muy difícil de controlar, casi imposible. Exactamente. Esa yo creo que es la principal ventaja de tener las redes sociales en este caso. Como dije, se han convertido en la principal herramienta de comunicación y han levantado la voz de la sociedad civil venezolana en el exterior y la sociedad civil en general en todas partes del mundo. Ves cómo tienes mensajes por Twitter, por Instagram, por Facebook, de futbolistas, de artistas, y no te digo solo artistas latinoamericanos, tienes muchos de Europa. Cher, Cher, mandó un mensaje muy fuerte. Madonna, mandó mensaje ayer, el mismo cuenta de Instagram mandó mensaje. Entonces, hay muchos mensajes de apoyo y hay mucha atención en Venezuela debido a la gran cantidad de videos, de fotos, de gran cantidad de evidencia que está saliendo por medio de las redes sociales. También en lo que sea, yo creo que la misión del venezolano en el exterior es ser la voz, como se ha dicho, I'm Your Voice Venezuela, la campaña que se ha hecho para comunicar todo lo que está pasando, todas estas fotos, toda esta gran cantidad de evidencia al resto del mundo para que vean lo que están sufriendo mis compañeros estudiantes en las calles de Venezuela. Voy a terminar ahora. La pregunta va para Marcos y también para Diego. Les pido a cada uno que sean breves. Y quiero hablar del liderazgo de Maduro. Se han entredicho desde la elección pasada. Perdió muchísimos votos, inclusive dentro del oficialismo. El propio chavismo lo cuestiona y la pregunta es, en un momento determinado de una crisis en que digan, este señor no funciona, aunque haya sido el señalado por Hugo Chávez, buscarían otra figura para ponerlo en el poder. Comienzo con Diego, después quiero saber la opinión de Marcos. Sin lugar a dudas el tema de Maduro es que es un presidente débil, toda esta situación de protesta que activó el movimiento estudiantil y la sociedad civil ha definitivamente debilitado mucho más su liderazgo. Sin embargo, hasta ahora no estamos viendo fracturas dentro del partido de gobierno ni dentro de la fuerza armada. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que mientras más débil es el gobierno de Maduro, más fuerte es, digamos, detrás de bandolinas, la influencia de la Fuerza Armada Nacional, que es un componente bastante heterogéneo, bastante politizado y que en los últimos tiempos ha incrementado el ejercicio del control sobre la economía. Tenemos un ministro de Economía que es militar, un ministro de Industria que es militar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, sin lugar a dudas, digamos, la coyuntura que estamos viviendo actualmente ya es de una situación donde elementos de la Fuerza Armada están ejerciendo un control esencial en todas las decisiones que están siendo tomadas en este momento. Marcos, la misma pregunta para usted y además, ¿quién sostiene dentro del oficialismo a Maduro? ¿Por qué sigue allí? Bueno, tenemos, en Venezuela tenemos una situación. Tenemos hace un año, aproximadamente, hace 10 meses, un presidente con muchísimas limitaciones, con un gobierno, con un partido fuerte, o con un gobierno fuerte. Ahorita tenemos un gobierno... Además, eso no es un tema de percepción, lo dicen las encuestas. Eso no es un tema de percepción. Sí, sí, hoy se habló de un 24% dentro del PSV. Y ocurre que ahora tenemos un gobierno debilitado con el mismo hombre, con esas falencias o con ese tipo de fallas. Por supuesto, yo creo que dentro de la dirigencia, y más que dentro de la dirigencia del PSV, dentro de los oficiales que insurgieron en el año 92, que son todos estos generales que están en los cargos públicos, puede haber una rectificación que lleve a un nuevo escenario, donde ya no va a haber la dependencia cubana, sino va a predominar el espíritu del año 1992, cuando se dio el golpe de Estado. Muchísimas gracias, general, por haber estado con nosotros en el programa. Mario, un placer tenerte aquí. Y también las buenas noches a Diego Moya Ocampos, que nos acompañaba desde Caracas, Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos a hablar del tema de un bebé que salvaron en la 836, gracias a la rápida actuación de un fotógrafo de policías y de rescatistas. Y como dato curioso, al regreso vamos a decirles, este fotógrafo, quién es, por qué años atrás, también fue noticia. Volvemos. Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania, llegó a un acuerdo preliminar con las fuerzas opositoras alcanzado con la mediación de la Unión Europea para celebrar elecciones anticipadas en el país, establecer un gobierno de unidad nacional y aplicar reformas constitucionales a fin de recortar los poderes presidenciales. El diálogo fue forzado luego de las sanciones de la Unión Europea que congelaban activos y bienes, negaba visado a algunos dirigentes e impedía la exportación de armas antidisturbios impuestas tras los feroces enfrentamientos en Kiev, donde solo en la jornada de ayer se reportaron al menos 75 muertos y unos 500 heridos. Y bueno que salgo nosotros aquí a Mano Limpia. Vamos ahora a hablar de una noticia, algo que ocurrió en la 836, un bebé que fue rescatado milagrosamente, hay que decirlo de esa forma. Tengo conmigo aquí al oficial Amauris Bastidas, es policía de Sweetwater, y fue ese buen samaritano que estuvo en ese momento y salvó la vida de ese pequeño. Primero felicidades, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitar este departamento. ¿Cómo fue? ¿Usted estaba, iba en su patrulla? Eso ocurre en la 836. Iba en mi dirección, eso pasó aproximadamente a las 12 y media de la tarde, 12 y 40, yo entro a las 3 de la tarde de trabajo, iba manejando en la 836, dirección a este, hacia mi estación de policía. Y yo observé dos vehículos blancos en color, un color blanco, una SUV. Eso fue aproximadamente 12 y 30 de la tarde. 12 y 30 de la tarde, 12 y 30, 12 y 40 de la tarde más o menos. ¿Se da cuenta que están pidiendo auxilio? Están pidiendo auxilio. ¿Qué es lo que ve? Que veo a una señora gritando afuera de un vehículo, veo a otro señor en otro vehículo blanco, pero al principio pensé que era un accidente, pero no era un accidente, era una persona pidiendo ayuda. So, prendí las luces de emergencia de mi patrulla, me parqué al lado del vehículo, en medio del expressway, Ahí tenemos las imágenes, mientras sucede, va explicando, vamos a ir ilustrando a los televidentes con esas imágenes que se tomaron en ese momento. Ok. ¿Quién es esa señora? ¿Qué está pasando ahí en ese momento? Explíquenos. Esa señora de blanco, la que está de espalda, no sé quién era esa persona. ¿Y la que le está dando el...? Es la tía del bebé. Esa es la tía del bebé, iba con la tía dentro del auto. ¿Qué es lo que ella nota? ¿Qué es lo que sucede? El bebé estaba morado, el bebé estaba no respirando, no estaba respirando exactamente. Un bebé de cinco meses. De cinco meses. Usted tiene hijos pequeños, se identificó en ese momento... Exactamente. ...con esa situación, debió haber sido terrible, Exactamente. Cuando se involucran los sentimientos. Exactamente. Dejé de ese lado de ser policía, pensar en ser humano, y hacer mi trabajo usando mis tácticas y mi entrenamiento para salvar la vida de un niño. Eso fue la 836 a la altura de la 57 avenida. Sí, un poco antes de la 57 avenida. Rumbo yendo hacia Kendall. Así, yendo hacia Kendall. Hay una serie de instantáneas. Se habla también de un fotógrafo, el fotógrafo Aldías. Y yo decía anteriormente que voy a explicarles quién es Aldías. Yo decía que anteriormente había sido también noticia por una instantánea que tomó, que le dio la vuelta al mundo. A ver si podemos ponérselas a ustedes. Este es un fotógrafo del nuevo Jera, de D. Miami Jera, que ganó inclusive... Ahí tienen esa instantánea, ¿la recuerdan? Ese es el momento en el que los agentes federales entran en casa de la residencia de los familiares del pequeño Elian González, en la pequeña Habana, como ven ustedes entraron en horas de la madrugada. El niño está llorando. Vemos la cara un poco de espanto, ¿no? Desde el pescador que fue quien lo rescató en alta mar. De Donato, recuerdo, ¿no? Se me va el apellido en ese momento. Donato, el pescador. Y Aldías es precisamente el fotógrafo que estaba dentro de esa residencia. Qué coincidencia, ¿no? Y toma esa instantánea, ganó un premio Pulitzer después con esa fotografía. Y se imaginaba usted que esa persona es la que estaba ahí tomando esas imágenes oficiales. No, no sabía quién era. No sabía quién era. Cuéntame, ¿qué pasa después con la pequeña? La pequeña, el pequeño, era un niño. Ya va llamado Sedash. Sedash, en día de la ceja de Dios está vivo. Él no estaba respondiendo a CPR, a la respiración, al cardiopulmonar. En el momento que pensó, lo perdemos, se va, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Yo cerré los ojos y dije, Dios mío, ayúdame, porque yo no sé qué voy a hacer. Entonces le quité el bebé del piso y yo lo cargué. Lo cargué, lo chequeé, subí arriba, chequeé que no tuve nada en la boca. Y cuando yo lo bajé así, al momento, parece que el bebé sintió el aire adentro y empezó a llorar y a respirar. Vamos a hacer algo, oficial Bastides. Vamos a ponerle a continuación una conferencia de prensa que hubo hoy por parte de los médicos que lo atendieron. El niño está en condición estable. Estamos estudiando exactamente en detalle qué fue lo que sucedió y va a permanecer en observación en la unidad de cuidado crítico por algún tiempo. Eso fue lo que dijeron. ¿Cómo se siente después de haber estado allí, haber participado, haber salvado esa vida y ver, pues, digan que ese bebé milagro, es casi un bebé milagro, está en condición estable? Gracias a Dios simplemente que me puse en ese lugar, en ese momento, para poder ayudar a alguien. Como mi trabajo, servir a la comunidad y ayudar al que pueda ayudar. ¿Ha tenido contacto con la familia después de eso? Sí, hablé con la tía y me dijo el día de ayer que el bebé estaba en situación estable. Tenemos también declaraciones a la familia. Ahí está. Estaba aterrorizada. Mi preocupación era que el bebé me falleciera. Yo no sabía cómo llamar a mi hermana y decirle que había pasado algo así. Ahí tienen esas declaraciones. ¿Es la primera vez que usted se ve en una situación como esta? Y además de esto, ustedes como policías, como agentes, los entrenan para poder enfrentarse a situaciones tan difíciles como esta de vida o muerte, además con un niño tan pequeño. Exactamente. En la academia de policía pasamos por ese entrenamiento que es de primeros auxilios. Tenemos una certificación que es a nivel del Estado para hacer nuestro trabajo como first responders para servir primeros auxilios. ¿Había anteriormente, le había ocurrido algo así de una emergencia de esa magnitud? No, pero siempre cuando estás en una situación de esa, tu entrenamiento te vuelve atrás, te viene a tu mente. En una situación de estrés, lo primero que te sabe va a ser el estrés, el training que has tenido. Pero el training, dicen que cuando uno está en una situación de esa crítica, ya sea de peligro o en una situación como esta en la que usted puede salvar, de usted depende la vida de otra persona, se dice que en ese momento se reacciona, no se piensa y que después es que uno empieza a darse cuenta de lo que hizo. ¿Es así? Exactamente, y en ese momento yo no pensé en meterme en el radio y avisarle a llamar al rescuio. Gracias al momento aparecieron otras patrullas del county cuando vieron mis luces de la policía encendidas y ellos fueron los que avisaron que viniera el rescuio. Pero en ese momento yo no pensé en meterme en el radio ni nada, pensé solamente en salvarle la vida al bebé. Mientras la tía le daba respiración por la boca, yo le hacía los chest compressions con mis dos dedos, la mano izquierda, para que el bebé reaccionara. Yo le agradezco muchísimo el que haya estado aquí con nosotros si haya compartido su experiencia, su historia con los televidentes y qué afortunado. Usted que pudo hacer eso, se debe sentir muy bien, su familia, sus hijos y también por supuesto la familia de este pequeño. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias al departamento, también de mi departamento de policía de su igual, por darme la oportunidad de ser policía, servir a la comunidad de su igual y servir a cualquier persona que le pueda ayudar. Te agradezco mucho, oficial Bastidas, que haya estado con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso, un sobreviviente de una increíble odisea en un windsurf desde Cuba. Va a estar con nosotros para explicarnos su extraordinaria experiencia de supervivencia, cómo lo hizo, cómo llegó. No solamente esto, vamos a ponerlo en contacto con otro que hizo lo mismo hace 20 años atrás. Volvemos. Bueno, hoy vimos a través de los años hablar de odiseas, de aventuras de cubanos que llegan aquí al estrecho de la Florida. Hoy vamos a presentarles el caso insólito, que pudiéramos decir, de un joven que llegó en una tabla de surf aquí al sur de la Florida, surfeando, como se dice. Henry Vergara Negrín, que llegó... ¿Cuándo fue que llegaste, Henry? El 18. El día 18. Bienvenido, gracias, por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿de dónde sales? ¿Qué tiempo llevabas planeando esto? Llegué planeando un año, más o menos, el viaje, salgo de la playa a Jibacó sobre las 9 de la mañana y llegué a Cae Hueso en 9 horas sobre las 6 de la tarde, más o menos. Eso se diría como que ibas a una velocidad de 10 nudos, más o menos. 10 nudos, más o menos. Ahí estaba restando más las caídas que hice, porque es muy alto las corrientes del estrecho. ¿Escogiste ese día? ¿Sabías que ese día era un día propicio para eso? Sí, venía escogiendo los días, porque venía... había buen aire del noroeste. Ya venía calculando el viento y todo. ¿Desde cuándo estabas en eso? Viendo a ver cuándo era el día preciso, como diciendo, me voy mañana, me voy mañana, hasta que llegó ese momento. Hasta que llegó ese día, exactamente. Cuéntanos, ¿qué hay ahí arriba de la mesa? Veo que tienes una botella de agua, que fue la que te acompañó, unas cuerdas también, explícanos. Sí, tengo un cabo, tengo aquí el integral, que me protegió del sol, y el frío, que ya cuando venía llegando ya tenía un poco de frío. Tengo el arnés que me trajo hasta aquí. El harness. Y una mochila, que fue, que trae una botella de agua solamente. Una botella de agua, con eso llegas. Ahora, usaste tu celular como una especie de brújula, ¿no? ¿Tienes el celular ahí contigo? Sí, aquí está el celular. Ese celular, que está contigo en la mano, fue lo que realmente te orientó para poder llegar. Me trajo hasta aquí. No os hagas algo muy complicado, pero más o menos que tienes una programación especial para la orientación. Sí, tenía un programa que funcionaba con directo de satélite. Directo de satélite, y eso te sirvió como brújula. Como brújula. Enseña esa cámara que tienes ahí, la cámara esa que tienes ahí detrás de ti, o detrás de mí, mejor dicho, tu mano izquierda, para que vean exactamente cómo todavía tienes la mano. Las lesiones en la mano izquierda de la otra barra. Esas llagas que tienes, unas están abiertas, otras no, ahí está. ¿A qué se deben? ¿Por qué fueron? Porque es la mano que más fuerza hace cuando vienes haciendo bolina en la travesía. Te voy a presentar telefónicamente a Tillo. Tillo llegó, y yo recuerdo porque lo cubrí, parece que fue ayer, hace 20 años, llegó de Cuba, también en una tabla de surf, fue miembro del equipo nacional de windsurf de Cuba. Tillo Henry, Henry Tillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches. Oye, congratulations, Henry. Gracias. Bienvenido a los Estados Unidos, y gracias por haber, después de 20 años, hacer una historia extremadamente parecida. La única diferencia es que tenías un celular, y nosotros no teníamos. Sí, es la única diferencia. Pero a todos los demás que estuve viendo, que estabas diciendo, es casi exactamente lo mismo que tuvimos nosotros, y al mismo tiempo que nos dedicamos a esperar, o sea, el tiempo perfecto. Así que, bienvenido a los Estados Unidos, y me alegro mucho por ti, y los demás muchachos que también están vivos. Sí, y ¿qué ha pasado con los otros? En un principio se dijo que había uno desaparecido, se sabe que los dos están con vida. Exactamente. Hay uno que está siendo interrogado por la Guardia Costera, y otro va a ser repatriado. Exactamente. Esa es la situación. Esa es la situación. El que está siendo interrogado tocó territorio estadounidense, y entonces, por la ley de pies secos, pies mojados, pues tiene el derecho de permanecer aquí en Estados Unidos. Ok. Son dos más. ¿Desde el principio, ustedes, los tres, se planearon todo esto? Sí, desde el principio planeamos los tres hacerlo. Los tres entrenábamos juntos, ya, y cuando decidimos el día, arrancamos, o cogimos las tablas windsurf y salimos. ¿Todo el tiempo estuvieron juntos? ¿En qué momento se perdieron, cada uno tomó por un rumbo diferente? Yo traté de llevar el ritmo con ellos ahí, estar juntos, 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 hasta que llegamos al estrecho, que es bastante fuerte el estrecho. Y ahí eran olas muy grandes, había mucho viento, y casi no los podíamos comunicar. Y nos empezamos a separar por lo deteriorado que estaba el tiempo ahí. ¿En algún momento dijiste, uf, esto es más difícil de lo que yo pensaba, no llego? No, prácticamente no. Me pasó por la cabeza, pero soy fuerte, aguanté y dije, llego. ¿Tú habías oído hablar de la hazaña que había hecho Tillo años atrás? Sí, 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 la había, incluso tengo videos de él y esas cosas, videos que seguían en Cuba de Tillo. Y dije, ¿de dónde ir a Miami a conocer a Tillo? Por eso se conocieron aquí en el programa Telefónicamente y ojalá que lo hagan personalmente. Tillo, cuéntanos un poco de tu vida, en esos 20 años, ¿qué has hecho? Rapidito, cuéntanos, ponos al día. Bueno, en los últimos 20 años he hecho bastantes cosas, pero la parte más importante me imagino que es la parte de windsurf. Nada, en los últimos 10 años me di cuenta que uno tiene que hacer en la vida lo que le gusta, y así que regresé a windsurfing hace 10 años, y hoy en día produzco mis propias tablas y equipos de windsurfing en general. Que han hecho muchos eventos de windsurfing, competencias y todo en el área de Miami, cerca de 6 eventos todos los años, y mantenemos el windsurfing vivo para que próximas generaciones puedan tener también, o sea, la misma inspiración que nosotros tuvimos y mirando lo que acaba de hacer Henry, es increíble. O sea, 20 años después, o sea, Henry tiene 24, yo estuve leyendo lo que salió, todos los windsurfistas en el mundo entero, desde Inglaterra, la revista más importante de windsurfing del mundo, los editores, hoy por la mañana me mandaron toda la noticia. Así que no estamos hablando de un caso local y que la noticia solamente es en Miami, todo el mundo sabe lo que pasó hoy, cómo Henry salió de Cuba y buscó su libertad en un windsurf, y fue la misma historia que repetimos nosotros, bueno, que él está repitiendo, que hicimos nosotros hace 20 años, al final, el resultado final es el mismo, luchar por la libertad en la forma que uno pueda, pero es súper interesante de saber que el mundo entero está pendiente de lo que pasó, y me hace sentir muy bien realmente, y eso es muy importante. Tío estaba hablando de la tabla, tío hablaba de la tabla. Hay próximas generaciones de windsurf en el área de Miami, que muchos muchachos jóvenes, ahora cuando Henry, en los próximos, la próxima semana que él esté un poco más tranquilo, vamos a ir a recogerlo y vamos a ir a llevarlo un poco de competencia, que hacemos aquí local en la Bahía de Uquén, y pues ya está, llegó al lugar indicado para que su talento se pueda enseñar. Ok, gracias. Muchísimas gracias, tío, por haber estado con nosotros, qué bueno saber de ti 20 años después, ahí lo tenía, muchísimas gracias. Henry, el tío estaba hablando del tema de las tablas, ¿dónde hacía tu tabla? ¿Qué pasó con ella? Mi tabla está en los callos aún, hoy fueron a recogerla, pero estaba cerrado, porque cierra bien temprano el lugar donde me la guardaron, el lunes voy a ir a buscarla. Entraste por siempre como una reliquia, me imagino ahí guardada contigo, como el instrumento que te salvó la vida, que te llevó hacia la libertad. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué planes tienes? ¿Tienes familia aquí en Estados Unidos? Sí, tengo familia aquí en Estados Unidos, pienso estudiar otra vez, ir a la escuela, y ponerme a trabajar en cuanto antes, ya, encaminarme, promederme un futuro. ¿Piensas entonces reunirte con ese compañero de travesía, de viaje? Desafortunadamente el otro no corrió la mejor de la suerte. Exactamente, pienso verlo en cuanto pueda ir a verlo. Te agradezco mucho, Henry, que hayas estado con nosotros en el programa, una verdadera, has hecho historia, has hecho historia, como decía Tillo, 20 años después se repite, ¿no? Y realmente, además, mucha gente lo ve como algo físico, algo realmente muy arriesgado, pero que requiere mucha inteligencia, el planear todo esto y buscar además el momento indicado para poder estar sentado aquí esta noche. Sí, pero este mérito no es solamente mío, es también de mis compañeros, o sea que lo comparto con ellos, es lo que se han demorado un poco más, pero bueno, uno o otro más lo logró. Y también por tu humildad, por reconocer eso. Muchísimas gracias. Henry Vergara Negrín, ahí lo tienen, un joven cubano que llegó en una tabla de surf aquí al sur de la Florida. Te deseo lo mejor de lo mejor. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar de una nueva película cubana que desprende lágrimas, aplausos y reflexiones a los ciudadanos de la isla y de otras partes del mundo. Volvemos con la información.